Todos conocéis el potencial de ChatGPT, esta herramienta que te permite preguntarle aquello que necesitas, pero ¿podemos crear un ChatGPT para integrarlo en nuestra página web con nuestra propia información? Y la respuesta es sí. Yo te quiero mostrar esta herramienta llamada Let's Acts.ai, donde básicamente es lo que hace, es decir, utiliza la tecnología de ChatGPT para integrar dentro de tu propia página web o alguna URL de tu web ese chat con información que tú le puedas cargar. Fijaos que aquí en la página nos pone toda la información, cárgale texto en un archivo o en una web, en el chatbot en menos de 3 minutos, configúralo, es decir, costumízalo con tu propio look and feel e intégralo en tu web. Como podéis ver aquí, lo puedes integrar como si fuese el típico web chat este que se pone a la derecha, lo podéis ver, pero también lo puedes integrar directamente dentro de la página, que a mí me gusta bastante. ¿Qué es lo interesante? Que, bueno, trabaja en diferentes lenguas, es conforme a la ley de protección de datos y tiene una muy fácil integración, ¿no? Esto es cierto. Los precios son bastante asumibles. Fijaos que tenemos el plan más básico. Todos ellos tienen 7 días de prueba gratuita, ¿no? Entonces, independientemente de cuál quieras escoger, te recomendaría probar la herramienta para ver si te cuadra porque tienes 7 días totalmente gratis. Os dejo el enlace justamente en la descripción para que podáis acceder a estos 7 días gratis. Aún así, podéis empezar con la opción más barata, que te incluye hasta 1000 mensajes al mes. Si saltamos esta opción es porque ya a lo mejor necesitas más potencia, ¿no? Pero fijaos, la opción más barata, tienes 1000 mensajes al mes, puedes crear hasta 10 chatbots y cargar cada chatbot con hasta 2 millones de caracteres. Esto es bastante información. Y fijaos cómo funciona. Bueno, básicamente les dais a registraros desde el enlace que os dejo en la descripción y hacéis el registro. Una vez lo hayáis hecho, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver lo que nos encontramos dentro. Voy a ir directamente para mostraroslo. Y fijaos que aquí en mi cuenta pues tengo creados 3 chatbots. Ahora mismo tengo un plan, bueno, un plan digamos que había antes que ya no estaba para hacer ciertas pruebas. He utilizado 30 de los 1000 mensajes. Y directamente le podéis dar a crear un chatbot. Y aquí eliges documento o web. Es decir, ¿cómo quieres entrenarle? Le puedes poner tu página web, pues www.loquesea.com y automáticamente empieza a rastrear todo el contenido de tu web para cargar esa información. ¿Para qué puede ser útil todo esto? Pues fíjate para un chat, atención a tus clientes. Imagínate que tienes una tienda online y quieres cargarla con información de la típica preguntas frecuentes o información de tus productos de la tienda online. Bien, esta es una buena manera de hacerlo. Otra, con un documento. Este, por ejemplo, para preguntas frecuentes, ¿no? Tienes identificadas las típicas preguntas que te hacen siempre los clientes. Bien, cargas el documento en formato Word, formato PDF y el sistema lo coge directamente. A partir de ese momento, os aparecerá aquí cada uno de los chatbots. Aquí tenemos creados alguno que hemos cargado con información de nuestros cursos. Otros con información de... Esta información... Estos son en español y este está cargado en inglés con información de temas turísticos. De tal manera que cuando entramos, fijaos, vemos esto. Y lo que os decía, tenemos dos opciones. Podemos embeber esto dentro de tu web. Ahora mismo lo veis dentro de la web de ellos. Pero imaginaros en una página dentro de vuestra web poner directamente esto. O si no, pues también aquí a la derecha, veis que tenéis este típico chat. También podríamos hacer esto. Interesante, fijaos. Podemos, vamos a hacer esto. Podemos configurarlo donde tú le pones el nombre y le das unas instrucciones generales. En este caso hemos dicho que va a actuar como guía turístico. Y le digo, quiero que actúes como un guía turístico con el cual estoy teniendo una conversación. Tu nombre es ahí, asistente turístico de guías. Y le vas a dar respuestas del texto que te hemos entregado. Si la respuesta no incluye el texto, di, no estoy seguro y para. Nunca menciones el texto. Y recuerda que estamos chateando contigo. Bueno, aquí sé simpático y empático con los turistas que están disfrutando de su momento de actividad. Aquí podéis cargarle con la información que consideréis. Aquí es como darles las directrices de cómo quieres que se comporte esta inteligencia artificial. Aquí le damos el mensaje de bienvenida. En este caso sería en inglés. Hola, puedo ayudarte en algo. Y aquí puedes sugerir mensajes. Directamente aquellos mensajes que quieres que el usuario clique. Imagínate que en la parte de abajo, mirad, vamos a hacer una prueba. Tours en Madrid. Y esto sale como por defecto. Aquí en el dominio en el cual lo vas a embeber para que otras personas no lo puedan embeberlo. Y aquí, por si quieres, esto es interesante para evitar, por ejemplo, que haya un bot que de repente empieza a usarlo de manera, digamos, negligente. Por lo tanto, está limitando a 50 mensajes cada 240 segundos. Esto puedes limitarlo. Y luego tienes distintos tipos de integraciones a través del API. Y puedes dar el color que quieres. Color de los mensajes y color del usuario para personalizarlo. Fijaos, vamos a guardarlo. Bien, ya lo tenemos guardado y nos volvemos atrás. Y ya lo estamos viendo. Fijaos que aquí es lo que os he dicho. Aquí podemos ir poniendo varias. Imaginaos que en este caso, excursiones en Madrid, excursiones en Barcelona para que el usuario no tenga que escribirlo. Simplemente con el usuario, clicar aquí, automáticamente, como veis, se escribe... Vale, ahora no tenemos más mensajes. Vale, se escribe y te daría la respuesta. Si no, le puedes preguntar también y puede el usuario escribir lo que considere. Vale, en este plan se nos ha acabado ahora mismo y no podemos utilizarlo. Vale, pero bueno, quería mostraros simplemente esta parte cómo funciona. Si le dais aquí a Share, aquí esto es para compartir con amigos. No le veo ningún tipo de relevancia ni interés. Pero aquí sí, aquí es donde tienes los dos códigos. El primer código es para meterlo como un chatbot. Con lo que te decía de esto de que le metes la bolita aquí a la derecha. Pues directamente copias este código. Perdonad, el del chatbot es el segundo. Este. Copias este código y te aparecerá esta bolita a la derecha. Y el primero lo que haces es embeberlo dentro de la web. Como si fuese cuando embebemos un vídeo en YouTube que aparece dentro. Es decir, lo que estamos viendo ahora mismo aquí. Sería como quedaría embebido. Fijaos que aquí tenemos otros chatbots. En este caso, pues era un chatbot en español con uno de nuestros cursos en TechDee. Que es el curso de creación de contenidos. Para que el usuario pueda preguntarle dudas que tiene. Entonces, fijaos aquí. Le hemos dado un estilo distinto. Aquí va en español. Le hemos dicho, oye, hola TechDee. ¿En qué puedo ayudarte del curso? Igual, si te vas a Settings. Aquí le hemos dado otro rol. Le hemos dicho que queremos que actúes como un profesor. Que está teniendo una conversación sobre su curso. Su nombre es Tutor IA. Y debe dar respuestas a los textos dados. En este caso, pues que sea empático y práctico. Y que tenga en mente que está hablando con gente que está aprendiendo sobre su curso online. Y exactamente igual. Entonces, con la versión más barata podéis tener hasta 10 chats de esto. Me parece una herramienta muy intuitiva, muy sencilla. Y que puede ayudar a muchos negocios a suplantar a una parte que a lo mejor no estamos haciendo. Porque puede que estemos ofreciendo un webchat. Pero la pregunta es, ¿puedes atenderlo a tiempo real? Cuando un usuario contesta las 24 horas del día. Lo más probable es que no. Por lo tanto, con esta herramienta, pues te aseguras de no tener que preocuparte más. Cargas la herramienta y ella se encarga de atender a tus clientes. Pruébalo ahora mismo. Recuerda que tiene 7 días totalmente gratis. Te dejo el enlace justamente en la descripción.